Buenas noches a todos, buenas noches a las personas con las que tengo el gusto de compartir la mesa y el agradecimiento para la gente de colectividades individuales por hacerme partícipe de este evento que para mí resulta particularmente interesante porque cuando uno tiene la oportunidad, como la tuve yo, de desarrollar un criterio similar al de ellos en una AFM, definitivamente uno vive al margen de lo que sucede en las instancias alternativas que no por ello dejan de ser tanto o más importantes las que uno puede desarrollar en la AFM tradicional Pues bien, Sona 103 es un programa que apareció con características bastante similares a las que ellos mencionan en el lado web o en el lado independiente. En el año 1999 tuve la oportunidad de proponer un proyecto a diferentes radios y fue Radio Nacional la que aceptó y las características y condiciones no eran muy alentadoras. Pues yo llegué, presenté el proyecto, me hicieron esperar algún tiempo hasta que lo aprobaron y me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tenemos tres horas libres el sábado de nueve a doce, no hay dinero para pagarte, tú ve qué cosa puedes hacer, pero tienes el espacio. Yo tenía en ese momento cinco cassettes y cuatro discos compactos, lo digo con toda necesidad, y en 1999 no había descarga gratuita de música en ningún lugar y los discos compactos costaban una barbaridad de plata y no había muchos discos compactos. Así que me las ingenié y con ese poco material y con muchas ganas, sin ninguna producción de apoyo, desafortunadamente, sin ninguna colectividad como el caso de ellos que pudiera apoyarme, hacer una chancha, comprar un trabajo o hacer una cuenta bancaria, sin ninguna de esas posibilidades, y sin sueldo obviamente, me involucré en este tema. Y Sona 103 empezó siendo una suerte de magazine que básicamente apelaba a las amas de casa y a los taxistas, lo cual en su momento me valió que mucha gente que seguía el rock nacional, porque la base era rock nacional. Me pusieron una serie de apodos y que me llegaron a llamar hasta del Ferrando, del rock peruano y cosas como esas, ¿no? Porque supuestamente, y con mucha razón, no había una orientación decidida. Los primeros oyentes del rock peruano que difundía Sona 103 eran los taxistas y las amas de casa, a las cuales yo les regalaba unas botellas de champú de este tamaño, que había conseguido el canje, y con eso fui captando la atención de la gente, de esta gente. Fui haciéndome un poco más de material, conseguí más discos, busqué amigos, conseguí canjes, y mi colección de cinco discos compactos que yo a 10, de cassettes a 8, y después a 20, y después a 30, y después llegué a tener una caja que hace exactamente dos semanas se ha tenido que botar porque se había bombeado con la bombeada, una caja de ese tamaño, que estaba llena de discos de demos, si alguien que está acá me llevó su demo y le estoy contando que lo bote, disculpenme, pero en realidad se había malogrado por el modo, no había manera de recuperarlo. Llegué a tener, a acumular una colección de discos de rock nacional, alrededor de unos 700 discos compactos, entre discos originales y discos demos. Por supuesto que eso era muy alentador. Zona 103 fue avanzando, fue creciendo, en el camino descubrí que Radio Nacional no era una radio que tenía llegada nacional, sino era una radio que llegaba solamente a Chancay, como lo más lejano, pero se llamaba Radio Nacional. Y en el año 2000, la radio consigue hacer un convenio con telecomunicaciones alemanas, y se consigue instalar antenas en cada ciudad del país. Se instalaron 25 antenas retransmisoras. Yo ya tenía el programa en curso, ya estaba un poco más conocido el mismo, ya había una difusión un poco mayor. Y recién en el año 2000, con toda esta historia de más de 80 años que tiene Radio Nacional, recién se convirtió en una verdadera radio nacional. Y pude en ese momento aprovechar la coyuntura para poder generar un interés a nivel local, generar un interés a nivel nacional y tener una red radial que nos permitiera como programa, o que me permitiera como programa, porque nunca tuve un equipo de producción, el programa siempre lo tuve que hacer solo, que me permitiera como programa tener un vínculo que pudiera estrechar lazos y que permitiera conocer el rock de diferentes partes del país. Eso hizo que las llamadas telefónicas, el contacto, como Tony decía, esa vivencia tan importante que significa que tú como conductor puedas interactuar con el público, eso permitió que ese contacto creciera. Estamos hablando ya del año 2001, el internet tampoco estaba desarrollado, hoy en día nadie te llama por teléfono a las radios, todo el mundo se comunica por chat, pero en ese momento logramos armar una red interesante de comunicaciones telefónicas con el resto del país. Y lo digo sin ánimo de superioridad, ni mucho menos de suponer que lo que yo hacía era más importante que otros programas, pero llegamos a tener hasta 70 llamadas telefónicas en una hora del programa, lo cual es una barbaridad en realidad. Imagínense que si una hora tiene 60 minutos, a un minuto por llamada el programa siga solamente en llamadas telefónicas. Hay gente que llamaba de todas partes del país y del momento por contar la historia, que entre el año 99 y el año 2001, son haciendo tres, empezó a convertirse en una especie entre comillas de referente de la escena local. Yo tenía increíblemente, y esto creo que nunca más se volverá a repetir, o no sé si se vuelve a repetir, tenía la facilidad y tenía la anuencia de los directivos de la radio para hacer lo que yo quisiera, siempre y cuando no perturbar a la audiencia, ya saben, la típica historia, ok, mientras las canciones no tengan lisuras, mientras no hablen de política, mientras no tengan mensajes explícitos o implícitos de sexo, puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que hice, empecé a trabajar con las bandas, pidiéndoles que trajeran su material, pero pidiéndoles que yo escogiera la canción que iba a tocar. Y pude hacer lo que alguna vez alguien me dijo, como que yo había, con este concepto de decirle a Tony, dame tu disco, y yo escojo la canción, para algunos eso había supuesto como que yo estaba limando o puliendo el rock nacional. O sea, el rock nacional que yo recibí en ese momento era una piedra en bruto, era un diamante que todavía estaba lleno de tierra, lleno de rocas, y que yo me daba el trabajo de pulirlo, y empezamos a trabajar en ese sentido, y empezamos a hacer una programación, y empezamos a hacer dentro de esta libertad que teníamos a generar un paquete de canciones que rotábamos, y por ejemplo, Set de Set de Leucemia, que en esa época es una de las pocas canciones que no tenían ninguna alusión ni ninguna lisura, se convirtió en un éxito radial. Doctor Merengue de Rafa Horráez, que es una canción muy fuerte, bastante estridente, pero que tiene, para mi gusto, un ritmo muy entusiasta, y que no contiene tampoco lisuras como por ejemplo su canción Todo es Precario, quienes siguen a Rafa Horráez sabrán a qué me refiero, se convirtió en un éxito también. Y así lo fui haciendo, incluso con bandas como Masacre, que me decían, pon la canción Sim, o pon la canción Perros de Presa, que eran canciones abiertamente contestatarias, y que atacaban al sistema político del momento. Yo tuve la opción, por anuencia de ellos, de poner otras canciones. Finalmente, conseguí tener una programación donde teníamos todos los géneros fuertes y todos los géneros ligeros, estoy hablando del metal, del hardcore, del punk, y todos los géneros melódicos, estoy hablando del pop, que iba desde Mar de Copas hasta Campo de Almas. Conseguimos tener un paquete de canciones que consiguió interesar a la gente. Y Zona 103, que funcionaba, que salía en esta radio nacional, cuya audiencia promedio se situaba en personas que frisaban entre los 65 y 85 años, empezó a captar juventud. De repente, ya no iba a la radio gente que estaba en edad de jubilación o jubilada, sino iba gente como ustedes, chicos como ustedes, llevando sus discos, empecé a conseguir mayores posibilidades y sorteábamos entradas para conciertos, sorteábamos, sorteábamos pósters, sorteábamos colecciones de discos, sorteábamos polos, conseguí que la marca Nacho Pop hiciera una cantidad importante de polos de Zona 103, los regalábamos, en fin. Para resumir el asunto, le di un manejo comercial al rock nacional, sin comercializarlo. No sé si me dejo entender. No. O sea, Zona 103 dentro de Radio Nacional funcionaba como una radio FM privada. Y el concepto era absolutamente comercial. Es decir, hay que dar a la gente materia para que se interese en el rock nacional. Y lo conseguimos. Conseguimos tener un millón de oyentes calificados y certificados por la firma CPI. Pienso que debe ser eso un logro importante. Tener un millón de personas, de chicos cautivos, escuchando el programa. Tener 70 llamadas en 60 minutos. Y poder congregar a 18 mil personas en un evento gratuito que hicimos en la puerta de la radio, que se llamó Nacional Sale a la Calle. Y congregar auditivamente no sé cuánta gente en las transmisiones de los conciertos que hicimos desde el auditorio. Que ese es otro detalle importante que pudimos aprovechar, ¿no? Tradicionalmente o históricamente las radios en el mundo, cuando eran edificadas, se creaban con un auditorio. ¿Por qué? Porque desde sus comienzos la radio se transmitía en vivo desde los auditorios. Es como que este evento lo estuviéramos transmitiendo a través de la radio. Así era la radio en su esencia. Y Radio Nacional tenía un auditorio. Al igual como lo tiene la BBC de Londres o lo tiene Radio Exterior de España. En fin. Pero era un auditorio que estaba convertido en un depósito. Y nosotros insistimos mucho y comenzamos y terminamos por utilizar el auditorio para hacer conciertos de rock. Un poco lo que vendría a ser ahora el internet, ¿no? Ahora, no sé, entras a un site y puedes ver a YouTube tocando en vivo desde Londres. En ese momento, en el año 2002, encendías la FM, ponías 103.9, y escuchabas el Eucenemia, Mar de Copas, Dolores del Lirio, Rajo Raes o cualquier otro, tocando en vivo con público en el auditorio, en cualquier parte del país que estuvieras. Por supuesto, eso generó más interés, eso hizo que el programa creciera mucho más, eso hizo que nos convirtiéramos, ahora sí, en ese momento quiero decir, en un verdadero referente del rock nacional. Competíamos sana, abiertamente y también de manera muy dura con programas como Radio Insomnio, a quien creo que en la competencia le ganamos porque Galeani terminó yendo dos o tres veces a mi programa como invitado para que yo lo entreviste, competíamos con programas como Tránsito de Cucho Peñalosa, que estaba también ahí en la radio, y en el año 2002, después de todos estos méritos, si quieren así ubicarlo, ocupamos el primer lugar dentro de las 35 producciones, entre los 35 programas que tenía Radio Nacional, zona 103 ocupó el primer lugar. Y es en ese momento que con la certificación de CPI nos enteramos que teníamos un millón de oyentes conectados. En fin, fue una época absolutamente interesante, algunos cuando me encuentran me dicen que es una época histórica, que se ha marcado una pauta y lo que fuera, no sé, no lo sé. Yo lo que creo es que, como en el caso de ellos, se me presentó una oportunidad y como en el caso de ellos me afané y traté de hacer lo que pude al mayor alcance, al mayor nivel. Conocí mucha gente, el programa terminó siendo, o yo mismo terminé siendo corresponsal de la cadena MTV. Fue una época maravillosa. A veces cuando me pongo a rememorar me emociono, porque creo que debe haber sido como los 60 en Inglaterra lo que ha pasado en ese momento, porque había una onda muy especial con toda la gente, con todos los artistas, la gente estaba muy preocupada en producir, ibas a la Galería Brasil o a cualquier tienda y el escaparate estaba lleno de discos de rock nacional y empezamos a competir con Estudio 92, con Radio América, que decían que eran las casas del rock nacional y los disc jockeys de Radio Estudio 92 y de Radio América nos llamaban para pedirnos que los entrevistemos y ellos iban y nos convertimos en ese pequeño núcleo, alrededor del cual giraba el rock peruano. ¿Qué puedo evocar como conclusión de todo esto? Bueno, el programa termina en abril del 2003, Radio Nacional decide cancelarlo. En ese momento yo no entendía por qué, porque un programa que tiene un millón de oyentes, que en ese momento salíamos todos los días, de lunes a viernes, que sale todos los días, que tiene audiencia inmensa, etc. No entendía por qué se cancelaba. Pero después entré en cuenta de algo que quizás ustedes lo sepan o quizás lo vivan. Las instituciones del Estado se manejan como tales, como instituciones del Estado. Cuando de un ministerio sale un ministro, salen 300 trabajadores o 300 funcionarios. Cuando de Radio Nacional sale un director, salen 300 programas. Y eso fue lo que pasó. Cambiaron las autoridades, a pesar de que el programa había subsistido a dos gobiernos, al gobierno de Fujimori, a tres, al gobierno de Transición y al gobierno de Toledo. Fue en este último en el cual finalmente se decidieron los cambios radicales. Sobrevivimos a una censura porque el programa fue cancelado de manera bastante arbitraria a comienzos del 2002. Y por presión precisamente de los medios, de la prensa y de la gente misma, del público, se repuso. Creo que esas fueron las primeras experiencias en las cuales, que ahora son muy comunes, ¿no? Que el ciudadano pone en jaque al gobierno cuando no le gusta algo. En ese momento fue una de las primeras experiencias. Hubieron marchas, hubieron protestas y se repuso el programa. En fin, en el año, en abril del 2003, el programa fue cancelado. Yo fui contratado en Radio América. La Casa del Rock Nacional me contrató para ir a hacer zona local, llenar zona 103. La experiencia fue gratificante, pero fue muy corta porque Radio América en realidad estaba ya feneciendo. Radio América ahora es la mega, 94.3. Entonces, duró muy poco el programa ahí, de ahí pasé a Doble 9 y la experiencia fue aún más corta todavía. Bueno, Doble 9 es una radio bárbara, tiene una música increíble, pero ahí nadie habla. Entonces, tú no puedes comunicar si no hablas. Y la esencia de la radio no es ser un MP3, sino la esencia de la radio es comunicar, tener contacto con el público. Y ante esas circunstancias, bueno, no fluyó del asunto. Para entonces estábamos en el 2004, una época absolutamente difícil para el rock peruano. Creo que ha sido el punto de quiebre del rock peruano en los 2000. Probablemente la peor época que ha tenido. Y empezó a decaer. Y bueno, yo me retiré, me dediqué a otras cosas, pasé por Radio La Eñe. Estuve solamente 15 días porque no aguantaba el hecho de tocar todos los días las mismas canciones a la misma hora. Yo ya sabía qué cosa iba a sonar a las 12 del día dentro de 15 días. Y con el respeto que me merecía, no sé, el Tri de México, los ceranitos verdes y etc. No, simplemente me retiré. Y me dediqué a la docencia universitaria. Hoy en día, como lo fui antes, fui docente universitario en la Universidad San Martín y ahora en la Universidad San Ignacio de Loyola. Donde soy profesor del curso de radio y donde he retomado de manera virtual son las 103. Ahora son las 103 salen a través de internet. Primero porque tenemos el espacio ahí en la Universidad para... Tenemos la radio, frecuenciaducil.com Sale todos los viernes a las 12 del día. Como hoy. Y son las 103 han regresado pero por un periodo que solamente va a llegar hasta el mes de diciembre. Vamos en esta versión 2.0. Reconectándose un poco con la gente, con el público, con los amigos artistas y con los nuevos artistas. ¿Qué puedo sacar como conclusión de todo esto? Lo siguiente. Increíblemente comprobé, como sé que muchos de ustedes lo han hecho, que el rock nacional es 100% vendedor. Es un producto absolutamente digerible y es un producto absolutamente masivo. Nunca fue, ni nunca será, ni lo pernicioso, ni lo bélico, ni lo absurdo, ni lo peligroso que muchos han querido decir. El rock nacional no es una manga de pastrulos, como mucha gente quiere hacerlo creer. Y tampoco es una manga de tontos vestidos de negro y encuerados. No es eso. El rock nacional es una gran comunidad de gente talentosa, de artistas sensibles y sentimentales, que necesitan un espacio de difusión para poder demostrar que en este país se genera un arte distinto. Un arte que puede generar dividendos importantes en la medida en que los medios contribuyan a que se pueda consolidar una verdadera industria. Hay esfuerzos importantes, valiosos, altos, bajos, pequeños, grandes, pero que están dispersos y que no encuentran un eco en lo que nosotros necesitamos. Que haya más difusión del arte peruano en los medios de comunicación. Y esa es mi conclusión. Que tenemos en Ciernes un diamante bruto espectacular, que tiene un valor incalculable, que nadie quiere mirarlo, que nadie quiere aceptarlo, pero que tiene una gran cantidad de gente que lo sigue y lo apoya. Aprovecho para decirles que hoy hemos iniciado, y ojalá puedan compartir esta experiencia con nosotros, los invito. Hemos iniciado una campaña para buscar sensibilizar al gobierno central para que finalmente tome una decisión en virtud de generar una norma que permita que exista en los medios de comunicación más cultura y más arte peruano y más música, por supuesto. Yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Así como conseguimos a comienzo de año que condecolaron a Paul McCartney, vamos a conseguir también que el gobierno diga si van a haber más espacios para el arte peruano, para el rock nacional, para la música, para el cine, y vamos a conseguir con el apoyo de la gente que no se programen películas peruanas a las 12 de la noche o a las 12 del día cuando nadie las va a ver. Pero para eso tenemos que ponernos todos de verdad la camiseta y aprovechar este momento tan importante, tan grande. Todos nos sentimos orgullosos de ser peruanos porque tenemos dos maravillas mundiales. Hoy la Amazonía fue incluida con Machu Picchu, tenemos la comida más rica, tenemos la selección más bacán de Sudamérica, tenemos y Perú, y Perú, y Perú. ¡Qué bacán! Pero yo sé que no es el caso de ustedes, pero la gente lo dice de acá para afuera. Hay que ponerse verdaderamente en la camiseta. Hay que ponerse verdaderamente en la camiseta y apoyar experiencias como estas. No sé si la mía o la que fuera. Si nos sentimos orgullosos de ser peruanos, no hay que menospreciar al rockero, porque el rockero no es un pastrulo, el rockero es un artista. Si nos sentimos verdaderamente peruanos, no hay que menospreciar los intentos de colectividad, porque la colectividad es lo único que hace grande a un país. Cuando estamos unidos, las familias, las familias salen adelante y se convierten en la Corporación Wong. ¿No? Porque es una familia unida, porque así es, claro. Cuando estamos desunidos, como la U, nos olean. ¿Ok? Porque es así de sencillo el ejemplo. Cuando somos un solo puño, quedamos terceros en la Coma América y le ganamos a Paraguay. Así de fácil es. En la medida en que difusores, público, consumidores y autoridades nos pongamos de acuerdo, la radio, la radio en este caso, verdaderamente va a ser un movimiento, un elemento conductual que va a ser efectivo para que el rock nacional finalmente termine de convertirse en lo que es, en la música de nuestras vidas. muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Gracias.